Sí, el día de ayer arribó el SEMI, que es el centro móvil de incendio, un simulador del Consejo Nacional de Bomberos. Se encuentra Jorge, el instructor, acá conmigo. Nosotros hacemos regional con bomberos de Rauch y La Flores y pedimos una autorización al Consejo Nacional y a nuestra federación para que pudieran participar nuestros compañeros de los que cuidamos el distrito, los chicos de La Garma. Así que hoy hay dos bomberos de policía capacitándose también y mañana también van a participar de la segunda capacitación. Acá los integrantes del cuerpo activo, yo te diría que casi con la capacitación de hoy, si la logran terminar, estaríamos casi en un 90 y pico por ciento, que ya lo han hecho casi todo porque el SEMI, los chicos ya han ido a hacer prácticas a Chascomús, Rancho, La Flores, Bolívar y espero no olvidarme ninguno y bueno, ahora en este caso acá. El proyecto surge en el año 2010, que lo pudimos cristalizar a finales, casi en junio, julio, con la adquisición de este simulador que para nosotros como Sistema Nacional de Bomberos de Argentina, digamos, conllevó toda una innovación, con un cambio rotundo en la manera de entrenar a nuestros bomberos, dado que anterior al arribo de este equipo, con una inversión económica muy grande, no solamente en la adquisición propia del equipo, sino en el itinerario por recorrer la totalidad de la Argentina, cambió los parámetros de entrenamiento. Estos equipos están diseñados y puestos a la venta por una empresa líder mundial en fabricación de simuladores para uso civiles y militares, lo cual nos coloca hoy en día, en este momento, en el único país a nivel continental, en la parte sudamericana, que posee estos equipos. Nuestro organismo posee dos y un tercero que está arribando en estos días proveniente también de Casa Matriz. Este es el octavo año consecutivo que este equipo itinera por todo el país, emplazándose en distintas federaciones de cada una de las provincias y en distintas provincias también, para entrenar bomberos con los estándares de calidad y seguridad más altos del mundo. Lo que nosotros podemos recrear en el interior es una estructura tipo, como si fuera una vivienda dividida en dos plantas o dos ambientes en la planta baja y en la planta alta tenemos emplazada una habitación más. Y la particularidad que tiene este equipo es que nos permite recrear condiciones de incendio, desde una muy simple, un incendio en etapa inicial, a una condición extrema, llamémosle una edificación completamente tomada por el fuego y el humo. El fuego es real, trabaja por inyección de gas propano, controlado por muchísima tecnología y también por el trabajo nuestro en el interior, o sea que el participante en todo momento está siendo monitoreado en tiempo real por la presencia de un operador instructor en el interior, lo cual nos permite, ante cualquier tipo de eventualidad que pueda sufrir el participante, detener el ejercicio, o sea trabaja en condiciones de fuego real a temperaturas extremas pero en un marco de seguridad, porque bueno, hay distintos factores, desde una falla técnica, colapso físico, la temperatura ronda en el orden de los 600 grados ahí adentro y nos permite corregir en tiempo real procedimientos hechos de manera incorrecta o también detener en su totalidad el ejercicio y retirar al participante. Pero para nosotros como organismo era una deuda pendiente, por eso nació este proyecto, que podíamos entrenarlos en cualquier tipo de especialidad pero no con fuego directo, porque no había la posibilidad de emplazar un centro de esta naturaleza en todo el país, entonces por eso se decidió la compra, la adquisición de este equipo que tenga la característica móvil de poder llevar un entrenamiento de esta naturaleza a todos los puntos.